Mira Estamos solos en este cuarto Pero alguien nos espía Sin embargo Oyes No oyes ni el rumor más leve Y sin embargo hay algo Que se mueve Besa Lo que ya sabe de ti Y apaga esta luz que nos divide Corro Estoy viajando a mil por hora Contigo en este cuarto Casi rosa Aquí dentro nos separará Lo que Dios ha permitido Por nosotros no decidirán Y dirán Aquí Acarínciame y no te avergüences Ríe y haz lo que te va Y verás que un día de estos lo harás Fuera de aquí Sin miedo y a la luz del sol Sin evitar ya las miradas Sin miedo y a la luz del sol Con valentía Y decisión Mira Mira Nuestro amor se vuelve grande Nos hace a la luz del sol Nos hace estar estrechos En este cuarto Ahora Ahora Fuera Que estamos No salgamos fuera Que demos luz a todos nuestros sueños Bajo este cielo azul Que da fuerza Ya ninguno quitará Nuestras manos juntas y enlazadas Verás Verás Sin miedo y a la luz del sol Sin evitar ya las miradas Sin miedo y a la luz del sol Con valentía y decisión Indecisión Indecisión Mira Estamos solos en este cuarto Pero alguien nos espía Sin embargo ¡Gracias! ¡Ke له Labrador Abogado Abogado Ere Abogado Pay Abogado 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 Abogado